¿Qué es la Fiesta de Balón Mano? Creo que va a ser una auténtica fiesta de balón mano, se está generando alrededor todo lo necesario para llegar todavía más metidas incluso a un partido así y ahora nos falta dar nuestra parte en el campo y hacer todo lo posible por dar la vuelta a la eliminatoria. De momento durante la semana creo que es más sencillo, ahora mismo es fácil, ya no tenemos nada que perder, ahora mismo el título está perdido, entonces en ese sentido es más fácil durante la semana gestionarlo, tenemos mucha ilusión porque llegue el sábado, sabemos que va a ser algo histórico y en ese sentido la semana afrontarla es fácil, luego durante el partido ahí sí que tenemos que mantener la cabeza muy fría porque no puedes empezar 5-0 ganando desde el principio, va a tener que ser algo muy poquito a poco, tenemos que saber que en Balón Mano siempre hay momentos malos durante el partido que a lo mejor te hacen 2-3-0 de parcial y vamos a tener que a lo mejor empezar de cero esa remontada muchas veces durante el partido, ojalá que no, pero es una situación que se puede dar, entonces teniendo esas posibles situaciones en la cabeza, ser capaces de mantenerla fría y de estar centradas todo el tiempo, porque también sabemos que igual que se producen esos parciales ya contra Rocasa en cuestión de 2-3 minutos hemos hecho parciales de 4-0, 5-0, entonces creo que va a estar abierto, va a ser posible hasta el final del partido y tenemos que estar muy centradas y muy concentradas sobre todo para que sea posible. 17 goles, es que nunca hemos metido, en los dos años que llevo yo aquí jamás hemos tenido un guarismo tan bajo, en el partido de liga contra ellas metimos eso solamente en la primera parte, yo creo que está clara que es la parte que tenemos que mejorar, nosotros necesitamos meter mucho más goles, la parte defensiva está perfecta, otra vez las hemos dejado por debajo de 24-25 goles, y a partir de ahí nosotros simplemente tenemos que estar en ataque como, o sea no hay que hacer nada extraordinario, hay que estar como solemos estar, creo que no ha sido el caso estos últimos dos partidos contra ellas y hay que mantener la calma porque ya te digo que es una parte que normalmente tenemos controlada, sabemos hacerlo, llevamos dos años haciéndolo muy bien y simplemente hay que repetirlo. Que se animen a venir, que para nosotros es muy importante, yo creo que es un premio, va a ser un premio y un reconocimiento a este equipo y a este club que lleva toda la temporada haciendo las cosas muy muy bien y se va a vivir una gran fiesta el balonmano, cualquier niño de Málaga que le guste el balonmano debería ver un partido así, cualquier persona que le guste el deporte debería vivir un partido así, debería venir a apoyarnos y creo que esto para el balonmano femenino, para el deporte femenino va a ser muy importante. Si eso se cumple, lo que habremos conseguido será mucho más importante que cualquier título, al final el legado y lo que estamos creando por mejorar el balonmano o por promocionarlo va a ser muy importante, va a ser algo histórico que nunca se ha hecho aquí en España y cuesta verlo en el momento, pero creo que es bastante más importante que cualquier título.